Hola niños de primera de primaria del colegio matemático no eres buenos días bueno seguimos esta semana más con nuestras clases y el día de hoy nos toca el curso de razonamiento matemático el día de hoy vamos a hacer una clase muy facilita que primero vamos a hacer lo que es rompecabezas te acuerdas que hiciste acerca la otra vez acerca de un paisaje muy bien esta vez vas a ser un animalito y para eso nos vamos a tu libro en la página número 87 a ver qué animalito es lo que vamos a ver aquí a facilito no está un gatito a ver qué dice me divierto armando dice número uno colorea luego recorta por las líneas y arma la figura en la página 83 bueno página 83 no porque es la página 87 es la página 88 que hay en la página 88 le vamos a pegar este lindo gatito entonces qué vas a hacer vas a pintar lo muy bonito vas a pintar lo que van a hacer vas a recortar por estas líneas que están aquí y vas a recortarlo y luego lo vamos a pegar en la siguiente página aquí no aquí vas a pegar el gatito no cuando hayas recortado pintado bien bonito lo vas a pegar aquí no armando rompecabezas no ahí nos dice no arma quito rompecabezas del gatito ok muy bien después de que has hecho esta linda actividad nos vamos a lo que es tu libro en página 91 donde nos dice reproducimos figuras que es lo que vamos a hacer vamos a copiar estas figuras al otro lado no en los puntitos donde nos están dando aquí nos y nos fijamos para copiar la misma figura no por ejemplo aquí comienza del punto 3 verdad entonces seguimos hasta este punto luego bajamos verdad lo bajamos luego seguimos luego de ahí subimos luego a juntamos y terminamos a aquí verdad y así vamos a copiar o replicar la figura que está al otro lado verdad igualito que este no igualito no lo replicamos de la misma manera no la siguiente figura no así luego así lo replicamos igual para que te salga todo idéntico verdad ahí puedes usar una regla para que te salga bien derechito y seguimos con la siguiente imagen no seguimos la siguiente imagen lo replicamos no seguimos las líneas que nos dan no seguimos las líneas y lo replicamos igual no para que nos salga derechito usamos lo que es una regla no para que nos salga derechito y más bonito no aquí igualito no lo lo replicamos la figura no ahí te ayudas con una regla no para que te salga derechito verdad y ahí te sale derechito cuando usas una regla ok entonces estamos reproduciendo la figura no copiamos la misma figura que está aquí verdad en este lado vas a replicar la misma figura no te olvides utilizar reglita para que así te salga más fácil ok muy bien entonces qué es lo que vas a hacer tú en la siguiente página está otras figuras eso es lo que vas a hacer tú no vas a hacer con una ayuda de una reglita vas a reproducir estas figuras ok muy bien chicos entonces esta va a ser tu tareita ok para el día de hoy no que vas a reproducir estas figuras no porque nuestro tema es reproducir figuras así que vas a copiar las mismas figuras ok muy bien chicos entonces no te olvides de hacer esta actividad de lo que es el rompecabezas está facilito el rompecabezas solamente vas a pintar recortar y pegarlo en la siguiente página de tu libro ok chicos y no te olvides lo que son las figuras que tienes que copiar igualitas ok ha sido un tema facilito y rápido el día de hoy no te olvides hacerlo ok y nos vemos en la siguiente clase bye